Ya estamos de regreso. Continuamos con su programa, El Club de la Familia. Qué rápido se pasa el tiempo, son las 4 de la tarde, con ya exactamente 11 minutos. Quiero enviar un saludo con mucho amor a mis compañeras de educación inicial, que ellas se quedaron allá en Chapultepec, en un lugar muy bonito, muy agradable, donde estamos recibiendo la información, la capacitación que nos brindan. Son 3, 4 al año, así que ya estamos cerrando el ciclo. Un abrazo para todas ellas, con amor, con cariño, porque luego me dicen, oye, manda un saludo, por favor. Así que ahí está el saludo para ellas, que en este momento tal vez no lo van a apreciar, pero van a observar porque nos siguen y revisan el video cuando ya lo compartimos. Así que un abrazo para todas ellas, con mucho amor. Vamos a ir de una vez a la entrevista de hoy, porque el tema que vamos a tratar es un tema que ya lo puse en discusión en redes sociales, y es verdad que continúan comentando desde ayer y continúan los comentarios. Así que vamos a hablar con un querido amigo. Por lo pronto vamos pues con la entrevista de hoy. Se encuentra con nosotros un amigo que me gusta mucho como su manera de pensar, de ver las cosas, y que lo hace de una manera sobria, no se apasiona ni mucho menos, y le gusta filosofar. Él es Fernando Zapata. Fernando, bienvenido nuevamente. Gracias. Gracias por estar aquí. Pues vamos a tratar un tema, Fernando, que es un poco, como lo comenté, ya lo publiqué desde ayer en las redes sociales, y hay bastantes comentarios al respecto. Fernando, las cosas han cambiado mucho en los roles o papeles del hombre y la mujer en la sociedad. Y la mujer ha abogado y ha peleado con todas sus fuerzas, tocado muchas puertas y lanzado algunas también, yo creo, para defender su derecho a la igualdad. Y en base a ello, pues también se han dado algunos cambios que me parece que el hombre como que ha perdido un poco su rol también. Es mi opinión. ¿Quién en una invitación, si no están casados, si no son pareja, quién paga la cena o un cafecito? ¿Quién paga? El que invitó. En este contexto, en este contexto de los cambios, ¿eh? Pues sí, yo creo que el que invitó, ¿no? El que hizo la invitación, en este caso. Ahora, cuando estás hablando de la pareja, estás hablando quizá de quién tendría la obligación, ¿no? Como normalmente vemos en las cosas es, nosotros como hombres tenemos la obligación de hacer ciertas cosas, precisamente porque es parte de, pues no sé, rituales, estas características del ser caballeroso o tratar de ser caballeroso a través de este tipo de circunstancias, ¿no? De gestos. De gestos. Entonces, ¿tú piensas que quién invitó? Sí, o sea, bueno, si tú me invitas a salir y me invitas a un cafe, ¿tú esperas que yo pague? Yo espero que tú pagues. ¡Qué bien! ¿Y te sentirías bien esperando a que yo pagara? ¿O te sentirías bien al ver que yo pago? No, pero... Te voy a la caja y digo, espera, Fernando, yo voy a pagar por ti. ¿Te sentirías bien? Sí, no. Yo me he adaptado mucho a todo lo que tiene que ver con las circunstancias sociales y a los cambios generacionales. Obviamente estoy viendo que las generaciones de, por ejemplo, mi edad, que son los 50, 40, 30, 20, etcétera, son diferentes y tienen diferentes costumbres y diferentes formas de ver la vida, ¿no? Este, yo pienso, esta es mi opinión también, obviamente todo lo que voy a hablar es mi opinión. Sí, claro. Este, es, está bien, ¿no? ¿Qué? A mí no me afecta que me inviten, pero yo lo hago... Piénsalo bien, piénsalo bien. Te veo como que estás cuidando mucho las palabras. Sí, yo lo hago en el sentido de que la persona se sienta más cómoda haciendo ese gesto que en realidad lo que yo quiero hacer porque mi educación es diferente, porque mi generación es diferente. Pero, entonces, tu generación está todavía de abrir la puerta, de jalar la silla para que se siente la señora, para qué, o la joven, o la anciana, y también de pagar en un momento dado, ¿no? Sí, mi generación es así, así fue educada. Sin embargo, tú dices que conforme a los cambios, pues, ¿qué pague ella? Pues las generaciones actuales no están acostumbradas a ese tipo de rituales o gestos de caballerosidad. ¿No será, Fernando, que es más cómodo para algunos hombres ahora? No, creo que es más bien la educación y también tiene que ver con el cambio en la estructura económica, ¿no? Quizá en mi época era más fácil y teníamos la posibilidad de pagar un café o una comida. Las generaciones actuales tienen menores recursos, la economía es mucho más complicada. Ahora, ponte a pensar en que, este, ahorita un muchacho que sale al cine con su novia, ahorita, en estos casos, la invita a salir. No sé cuánto anda, pero más o menos estás hablando de 120 pesos, más las palomitas que cuestan, creo que 150 pesos, son 300 o 400 pesos. Sí, como 500 pesos aproximadamente, por dos personas. Y otra cosa que yo he visto también, por, gracias, he tenido la fortuna de viajar por toda la República Mexicana, y yo soy, como tú sabes, de otra ciudad, yo nací en otra ciudad, y Baja California, en particular, cuando yo llegué a vivir un año en Tijuana, cuando tenía como 22 años, 23 años, yo viví un año en Tijuana, trabajando en Tijuana, y me acuerdo que lo primero que pasó cuando yo llego a la ciudad es que me invitan a salir precisamente un grupo de amigas, bueno, un grupo de, un amigo con unas amigas que había invitado, y salimos, y ellas fueron a recogerme, lo cual no es común, en mi ciudad no es común, ese fue uno. Y dos, cuando llegamos al lugar, lo primero que hicieron fueron ellas directamente ir a comprar sus cervezas. Yo primero estaba asustado, porque eran varias, eran ocho amigas y dos amigos, y entonces dije, nos va a salir cara a la cuenta. Y eso es cultural, porque eso se da aquí en Baja California. Es muy común que los muchachos y las muchachas salgan a la calle en estos días, vayan a algún lugar del centro de la ciudad, y cada quien pague lo suyo. Y estamos hablando de gente de posiciones económicas buenas, aunque pueden invitar a otras personas. Leí que en las respuestas, no tengo en estos momentos mi computadora para leerte todas las opiniones, pero en especial dos amigos que son compañeros nuestros, no voy a decir nombres, pero de un alto nivel académico, y no sé si económico también, pero académico sí. Y ella dice, él debe pagar, el que quiera azul celeste que le cueste. Y nuestro compañero y amigo responde, oh, la que quiera azul celeste que le cueste. Así que, antes estaba, y ella es joven, y es una mujer emprendedora, una profesionista, sin embargo tiene esta mentalidad. ¿Estaría mal? Es, 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 es lo que yo me refería, o sea, tiene que ver la cultura. Y él es como, perdone, pero una generación más atrás que ella, o sea, es mayor, él como una generación más que ella, entonces, ¿qué? Pues es lo que te digo, es un conjunto de cosas, tiene que ver la cultura, tiene que ver la, la visión de cada persona, tiene que ver incluso con qué percibo yo que tiene que ver con la relación de dos personas, esta relación de que se va a tratar, y qué debe de implicar esta relación. Vamos a suponer que, vamos a meter en contexto esta cuestión de, de, de que yo estoy tratando de conquistar a una mujer, ¿no? Ahí hay un factor que va a determinar qué es para la otra persona lo importante, y si esta persona percibe que lo importante es que esos gestos se den en la relación, pues ella lo va a percibir como una obligación del hombre. aunque no me parece que desde el punto de vista feminista sea congruente. Es decir, que ahí hay otro factor que va a influir en, 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 sí, en la actuación, sobre todo de la mujer, en relación a salir y a una invitación, ¿no? Es decir, vamos a suponer que esta persona es feminista y que dice que precisamente uno de los factores es la igualdad. No, bueno, entonces es incongruente que yo te pague si vamos a salir. Si vamos a salir y esto es, este, equitativo, es decir, yo te invito a salir y tú pagas la parte de lo que a ti te corresponde, entonces eso sería feminismo, ¿no? Ahora, sería feminismo. Pero, en el caso, a lo mejor pudiera ser que una dama, a ella eso no le pareciera correcto, aunque fuera feminista. No, pero, pero, ¿a qué le llamas feminista? Porque me parece que ese es un término extremo, porque habemos quienes, mujeres que defendemos los derechos de la mujer, ya, ya basta de violencia, ya basta de que, ¿cómo es que gana más el hombre que la mujer? En ese sentido yo estoy de acuerdo con la igualdad. Pero, por ejemplo, y no me lo tomen a mal, pero desponchar la llanta de un carro, agarrar el desarmador o el martillo, para eso, habemos a quienes no se nos da y yo estoy segura que a mí ya no se me dio eso. Así que, para mí hay cosas que estoy segura que las mujeres de mi edad estamos, yo acabo de cumplir 60 años, estamos batallando, estamos en, y como que nos estamos quedando en ese limbo, en ese intermedio, pues, porque sí queremos un caballero que nos abra la puerta del carro, que abra la puerta cuando voy a salir, que me permita pasar primero a mí, me hace sentir digna, no inútil, como piensan algunas feministas, a mí me hace sentir bien. Entonces, por eso es que es mi pregunta, si alguien me invita a salir, pues yo espero que ese caballero pague por mí. He estado, he invitado, tú sabes que nosotros, por ejemplo, como mentores en Toastmasters, yo tengo varios, soy mentora de varios, entre ellos tú eres uno de los míos, y si yo te digo, Fernando, te invito a un cafecito para ver tus avances educativos, y yo llego primero que tú, y pido mi café y todo, y al final voy a la caja a pagar, pero yo me voy a sentir muy bien, Fernando, y te lo digo aquí en público, y sinceramente, como ya una vez sucedió, que tú dices, yo lo pago, una vez sucedió con otro compañero, y también un café, tampoco a uno abusa, ni mucho menos, ¿no? Hay remes, sabes que langosta, no sé qué, y sentí tan bonito porque yo iba a pagar, porque no tengo la misma confianza con él, sin embargo él me dice, no, 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 Vicky, por favor, Vicky, por favor, permítame, pero lo sentí, ¿vieres qué? Todavía tengo su voz en mis oídos, por favor, Vicky, por favor, permítame que yo lo pague, yo no, claro que sí, entonces me parece que esos son actos que a mí me hacen sentir bien, y yo no me siento, y digo, soy feminista en el término nada más de ya basta del abuso y del maltrato a la mujer, de los golpes y su bajarla, y es a eso, en ese punto, por eso yo creo es la, yo creo que te tocaste el punto central en cuanto a esos términos, pues del feminismo, pero, pues no sé si ya me enredé con lo que te estoy tratando de decir, con mis argumentos, pero creo que no se debe de perder ese punto de la caballerosidad, y yo creo que no, no sé usted qué opine, si desea comunicarse con nosotros, marque el 205-2088, le voy a pedir a los muchachos que me presten el teléfono, y a ver que nos hablen, por favor, porque yo, oye, a mí se me están agotando los argumentos, pero vamos a ver entonces, ¿quién debe pagar, el hombre o la mujer? el que invita, o deben de ser ambos, o ahora con la igualdad, pues que pague ella, no sé, por lo pronto nos vamos a ir a una canción que nos tienen preparada, y continuamos. El Club de la Familia regresa después de esta pausa comercial.